Primer salto de Rich Kearns Primer salto de Rich Kearns Primer piloto Campeón actual de la competencia Rich Kearns Y yo quiero ver como se ve los saltos desde el Big Barbecue Vamos a ver el salto de Rich Kearns en este momento Wow, Chao Ling, buena excepción de la misma Rich Kearns quien está avanzando porque es el campeón actual de esta competencia Impresionante la manera en la que Rich Kearns está avanzando En la que está avanzando En la que está avanzando ¡Bern Down! Burn Down de Rich Kearns Primero marcadísimo, más de 90 grados Mirando la bicicleta con el poder de la participación trasera Chao Ling, bien abierto El compás se abre por parte de Rich Kearns